En Europa cada 45 segundos hay una persona que sufre una parada cardiopulmonar y cada 20 minutos en España. Datos que evidencian la necesidad de formar a la población en ciertas maniobras como la reanimación cardiopulmonar. Esta media de tiempo indica también la elevada probabilidad de encontrar un caso de parada respiratoria y por tanto tener que socorrer a la persona afectada. A consecuencia de la parada que sufrió el jugador de fútbol danés Christian Eriksen en la pasada edición de la Eurocopa, desde el Colegio de Enfermería de Alicante nos explican cómo hacer las maniobras de primeros auxilios en el caso de encontrar un accidente semejante. Desde la Escuela de RCP lo que trabajamos es el reconocer que es una parada cardiorespiratoria. Se aproxima de una manera segura, lo zarandea para comprobar nivel de conciencia. Este a no responder lo que hace es abrir la ropa para ahora poder visualizar el pecho. Realizamos la maniobra frente mentón para desostruir la vía aérea, comprobamos que el tórax no se eleva y llamamos al 112. El 112 lo podemos hablar con ellos mientras ponemos en nuestro móvil en manos libres e iniciamos las compresiones torácicas. Ahora mismo con la situación del COVID no se recomienda las insuflaciones, pero desde luego que simplemente con enseñar a la mayoría de la población a identificar una parada cardiorespiratoria, a activar el protocolo sanitario llamando al 112 e iniciando las compresiones torácicas, aumentamos exponencialmente las posibilidades de supervivencia de las personas. Hemos conseguido un defibrilador externo semiautomático, un DESA, que estaba en un local cercano, entonces a partir de aquí lo que hay que hacer es seguir las instrucciones del aparato. Nos dirá cómo proceder, dónde poner las pegatinas, y él sólo nos va a indicar si tenemos que proseguir las maniobras de resucitación o de fibrilar. Todo esto hasta que lleguen las unidades sanitarias correspondientes. La frecuencia ha de ser entre 100 y 120 y una profundidad de 5 o 6 centímetros. En este caso vemos como Alba lo está clavando, está muy bien, está dentro de los parámetros y con esto conseguimos que José Luis, en este caso, que es el paciente, tenga muchas posibilidades de sobrevivir a este evento adverso. Una asistencia que salva vidas y que forma parte de la educación para la salud que imparte enfermería. Es muy importante que enfermería lidere la enseñanza de la RCP porque enfermería está en todos los órdenes de la vida, es decir, está desde que naces hasta que te mueres. Estás en centros de salud al lado de las familias, con los niños, con los ancianos. Entonces, como ese pilar que es la enfermería en la sociedad, es fundamental que siga liderando no sólo proyectos típicos de salud como el niño sano, sino también la enseñanza de la RCP. Somos el primer colegio profesional de toda España que ha contado con una escuela exclusivamente para formar a personal sanitario y a la ciudadanía. Encontré la escuela de RCP de aquí, del colegio de enfermería, y como estaba precolegiada, pues digo, ostras, es una muy buena oportunidad. El compromiso enfermero de atender y cuidar de la salud de las enfermeras es interminable, y casos como este, en el que se forma la ciudadanía, consigue además salvar vidas.